Hola a todos y bienvenidos a Sabores Diferentes. Yo soy Elena y hoy voy a preparar encurtidos tal y como lo hacen en Oriente Medio. Los ingredientes que voy a utilizar son vinagre blanco de malta, coliflor, zanahorias, apio, col, chalotas, dos guindillas, pepinillos, canela en rama, menta seca, cúrcuma, pimienta negra molida y sal. Lo primero que voy a hacer es cortar las zanahorias que ya tengo peladas. En Oriente Medio es muy habitual consumir encurtidos como acompañamiento de muchas comidas. Hay muchos tipos diferentes y poco a poco los iré haciendo todos. Después de las zanahorias voy a cortar los pepinillos o pepinos persa. Si no lo encontráis podéis utilizar el pepino más grande. No pasaría absolutamente nada. Cuando estén cortados los he hecho en el bol junto con las zanahorias. Yo voy a utilizar tres pencas de apio. La cantidad de verdura dependerá de lo grande que sea vuestro bote o tarro. Yo recomiendo que utilicéis uno de cristal. De la coliflor solo me voy a quedar con la parte de las flores y las separaré siguiendo la misma medida que el resto de las verduras. Ese encurtido que estoy haciendo no es una receta cerrada. Es decir, podéis añadir o quitar las verduras a vuestro gusto. Como las guindillas solo las voy a echar para que le dé un gusto picante, no las voy a trocear. Las voy a echar enteras. Simplemente le hago unos pequeños cortes con la punta del cuchillo. Las chalotas las he hecho enteras. Y de la col utilizaré aproximadamente un cuarto y la cortaré en cuadrados. A continuación he hecho las especias. Canela en rama, una cuchara sopera de pimienta negra molida, menta seca, cúrcuma y sal. Y por último, añado el vinagre de malta destilado. Si no lo encontráis, podéis añadir cualquier otro tipo de vinagre blanco y se remueve todo muy bien. Yo ya lo tengo listo para echarlo en mi bote de cristal. Para que se conserve mejor, yo lo guardo en el frigorífico y estará listo para comer en una semana. Es muy importante que una vez que eché las verduras en el bote, todas las verduras queden cubiertas de vinagre. Y este es mi resultado final. Nos vemos el próximo jueves con más recetas. ¡Gracias!